Música Pues verdad que le tenemos variedad de coronas, bonitos colores y de diferente material y a buen precio, verdad, en esta época de tradición que es Día de los Santos esperando, verdad, que se acerquen acá por el salsalito a las champas donde tenemos variedades de coronas y atendiéndolos con mucho gusto lo que es del papel y la corona macadamia la más cómoda es de 25 quexales hay de 25, de 60 hasta de 150 depende del tamaño de corona y clase de material de 7 de la mañana a 7 de la noche pues que se acerquen, verdad, como les digo acá a las champas ya que estamos aquí para atenderles y darles a buen precio esperamos, verdad, que en transcurso de estos días se acerquen ya que tendremos también del 31, 1 y 2 tendremos flores naturales, coronas de ciprés y rollos de pino, verdad, y a buen precio ya tenemos como, bueno, yo tengo como 6 años pues gracias a Dios de hoy se ha visto un poquito de movimiento, verdad primero Dios, la gente sigue acercándose acá a los lugares que ahorita está lenta y esperamos a la clientela verdad que a darle, vender las coronas y a buen precio ¿qué ofrece usted? les ofrezco coronas terinadas de nylon, flores y toallas ¿cómo están los precios? a precio cómodo están, sí ¿cómo mira usted la ofrezca de personas? ah, está, está muy lenta el negocio ¿qué les puede decir a las coronas para que vengan? aquí las esperamos con los brazos abiertos y las esperamos que les vamos a dar a buen precio las coronas ay Dios, pues aquí estamos viendo que Dios nos ayuda para las ventecitas y que no vaya a llover mucho ¿qué le ofrece a la gente? pues yo le ofrezco coronas bonitas, bonitas a buen precio están chulas porque, no sé, oye, en este año yo vi que más bonitas salieron las coronas y le pido a Dios que se vayan toditas ¿cuánto tiempo tiene usted de venir acá? ah, yo creo que ya tengo como unos 15 o más años son sí, a tiempos, sí, porque cuando pasó el michin ya, 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 ya tenían ya un puestecito para vender ajá ¿qué le quiere decir a la gente para que vengan? ¿qué cosas se prometen? hay que las esperamos aquí, las esperamos aquí en la vente de coronas aquí por la frente de la despensa y les vamos a dar a buen precio pregunten por mí, Francisca Hernández tengo bastante conocidas de la montaña, de por ahí, de donde quiera ajá ¿qué recuerdos de todo esto? ay Dios, ya me recuerdo mucho ¿qué recuerdos de todo esto? de tantas cosas, de alegrías y de tristezas también ajá, sí ah, sí, es importante pues porque al mirar las coronas nos recordamos y no solo mirándolas sino que cada momento de las personas que francamente ellos lo ayudaban a uno y lo quisieron también mirándolas partially mirándolas ajá, sí mirándolas 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 familia ¡Gracias!